Vamos a luchar contra los chinos, toro, toro, toro... Hay uno que se llama Kaka, eh, lo digo para que lo tengáis en cuenta Míralo, míralo, hostia, el Kaka es 383 Espero que no comamos Kaka, eh Tu, 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 tu Tirándose por la ladera de la montaña Disparo No me jodas, tío, vale, pues lo intento Si no, vete, vete, vete así, me quedo yo Vale Hostia, me he cargado tres ¿Sabes, Hiko? O sea, me he cargado una oleada Santería cerca de Marca Low Love Se han tirado a la orilla, se han tirado a la orilla Muerto uno, pero la orilla Buena, buena, buena Han saltado, sí, pero uno es uno o dos, eh Yo he matado a uno ya Vale, vale, no, los otros van por el puente, va bien Hay gente por la... hay gente por la... Hay gente por la... Hay de artillería, están puseando Están puseando, sí, los veo Buen tiro Tiran humos Avanza en mitad del puente Hostia, que buena Alguien se ha colocado en el pie del puente, como dijimos Más gente ahí Sí, es que hay un cañón Que lo voy a localizar Se lo han follado, creo He visto una explosión por ahí Mucho humo, no veo un carajo, eh De cara izquierda del puente De cara izquierda del puente Marca, ¿cómo? Matando Creo que... creo que es un cañón Que capaz que están... pero no estoy disparando mucho Están ya pasado el arco del puente El más cercano a nosotros, eh Se tiró uno No, no Se tira uno, sí, 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 se tiran El que se ha tirado muerto, eh, uno de ellos Se ha tirado otro Muerto Muerto Pero este chino vive en el 2033 Sí Bueno, pero eso ya lo teníamos en cuenta Por aquí avanzan ¿Se tiró otro? Sí, lo veo Un tiro Se han tirado dos, se han tirado dos Hico, Hico, dos Lo tengo Muerto No sé si se ha puesto un OPI ahí, eh Se les acercan A los nuestros Se acerca un tanque Se acerca el tanque Hay un... hay un... un soldado a la izquierda Ah, no, el tanque no es nuestro Fijo Es un medio No, Dios No veo mucho, eh La infantería, quiero decir Hemos matado muchos, sí Vale, mitad de puente Están disparando a Hico desde abajo Es como que disparan y se matan Estoy dando hit pero no mato de un tiro ¿Por qué mato a Hico y no...? Es el pin seguro, tío Porque la distancia... Hablamos, sí, sí Están llegando tiros aproximadamente de por aquí, eh No sé exactamente dónde coño está Vale, sí, aquí, aquí Marca, tanque, tanque Te voy a quitar el post-talk, tío Porque si no, no veo nada No, no estoy todo el rato plantando Retrocede el tanque, marca ping Su tanque retrocede Avanzan por la pasarela Mucho humo Están tirando mucho humo Bombardeo Hostia, qué buen bombardeo, eh La Gartor, se lo ha metido Sí, qué buena ¿Está tirando a Airhead? No Suministro enemigos cayendo en mitad del puente Atentos los spotters a todos los aviones que pasen en el mapa, eh A todos ¿Sigue vivo el tanque? Me la has quitado, cabrón De la pasarela abajo Hay un opi ahí Se incorpora el tanquista al tanque, eh Lo veo, no le puedo dar A ver No le he dado, no le he dado Se incorpora, se incorpora Es el pin, tío Fíjate el otro día cómo te mataba yo de un tiro a 500 metros Vale, primera caja Primera caja, parte izquierda, pasarela Un tío Lo veo Hostia Muerto Vale, o no Vale, veo gente incorporando Medio, medio, medio Muerto, medio Joder, qué buena ¿El tanque de medio qué es? ¿Qué están preguntando? Medio, 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 medio Está tocado, eh Es un medio, está muy tocado Se ha cargado nuestro cañón ¿Qué es el tanque del medio? Un medio Un medio Están tirando a artillería en la parte baja Ya volvió a salir otro Puma Ah, no, lo agarró potaje No, nada Sale otro tanque medio Por mi pin de su HQ Sale pronto del centro Otro tanque Otro muerto pasarela ¿En el HQ central? What the fuck No, en el centro, en el centro En el centro del mapa, sí Nos están pingueando Nos están pingueando, eh Chico Parte lejana del puente A la izquierda Que lo mismo ahora hay que mover Mira lo del hijo de puta Prismático Es que como no me cargan las cajas No, le estoy dando una caja Hay una caja Hay una caja Sí Habría que ir considerando las satchel Debajo del puente Vale, ha hecho cara derecha del puente Muy cerca de nuestros aliados ¿Dónde han petado todos esos Hay gente? ¿Humos? En el humo En el humo está petado, eh Vale, vale Estoy mirando Outpost semi-pin Outpost semi-pin Vale, estamos cogiendo terreno nosotros Miro pasarelas Humo en mitad del puente No veo nada Y nada de las pasarelas Joder, macho No mueren, eh Ya, tío Es que a esta distancia Es que a esta distancia ¿Ha saltado? Sí No lo veo No lo tengo de visión ¿Lo has matado? ¿Está muerto? No lo tengo de visión Me mataron No veo el car saltado, eh No lo veo, Gico Yo tampoco, eh Estoy revisando No veo nada Entran, entran Salta, salta Salta uno Salta uno Recargando Ha saltado Muerto ¿Va a saltar otro? Salta dos Saltaron dos No los veo Tienen que ser por el lado Sí, sí, lo veo Uno muerto El otro no lo veo Avisa de que están saltando Por la parte derecha De la pasarela Porque yo por la izquierda No hay nadie Buenísimo Estamos saltando Por la parte derecha De la pasarela Cuidado Tenemos problemas De este tanque Este tanque hay que limpiárselo, eh Voy a volver a repetirlo Ah, han saltado Están debajo Se aproximan a la torre Uno muerto No tengo visual ¿Otro muerto? Dos muertos Dos muertos Buenísima Pero no sé No sé seis más, eh Par con Stuart En mi pin Stuart Por favor, date vida No veo nada en las torres, tío ¿En las torres no están disparando? ¿Qué coño? No Bueno, por lo menos Mantenemos la cabeza en el puente Yo no Han saltado Han saltado Están debajo del puente No veo por qué hay humo, eh Pero saltar han saltado Mira, vale Se han cargado uno ¿Están saltando por el lado del puente? Vale, está Alfred Están Alfred limpiando Es que no los llego A ver, tío Saltan desde un lado Que no los veo Pero es que aquí se ve todo Yo estoy pensando en cambiar Yo estoy pensando en cambiar la zona izquierda El tanque que he marcado, tío Ese tanque hay que limpiárselo, eh A ver Ese tanque que te he marcado aquí Hay que limpiárselo sí o sí Porque está haciendo un destrozo Que flipas Estoy a la izquierda, Gico Copiado Estoy buscando lugar Para poder darle a los que saltan Vale, en esta posición sería guay Estoy en una posición guay, eh Vale, veo gente Medio, medio Un huevo Dos tocados Están Dos por pasarela izquierda Uno muerto No, uno tocado Ahí tengo fea Recargo y le mato Hay otro en la pasarela De la izquierda Pero está en la escalera Y no le doy Los nuestros están avanzando Ninguno ha saltado Muerto, muerto Muerto a la izquierda Dos tíos corriendo Uno tocado Creo que es muerto ¿A qué altura? ¿A qué altura? 400 Este es la segunda La primera parte de ellos Que baja abajo Vale No veo nada Veo un opi Pero no veo nada Tiene un opi ahí Sí No veo ahora mismo nada O sea No les veo nada, tío No sé si han caído O qué coño está pasando Pero los nuestros están avanzando mucho Otro tocado Vale, avanzan por mitad de puente Acaba de reventárselo la artillería Dos izquierda Primera parte del arco Vale Vamos a dividir el puente en cuatro Vamos a dividir el puente en cuatro Primera es su zona baja La segunda es debajo del principio del arco Copiado Vale, acabo de cargarme uno al principio del arco Zona dos En principio del arco muerto uno encaja Derivan a derecha cinco tíos Sí, segunda zona derecha Eso es Donde la bengala tres tíos Voy recargando Bajan pasarela del fondo Por la derecha Copiado Están en cajas Sí, lo veo Avanzan izquierda ya Llegando a segunda pasarela, eh Vale, voy a intentar interceptarlas Pero no creo que las vea desde aquí, eh No tengo visual, eh Yo Pasaré la segunda zona todavía en las cajas Copiado Uno muerto, se incorporan cuatro Muerto, otro Escalera es primera parte de la pasarela Ah, se me ha escapado Se queda quieto Baja la escalera Le doy, le doy, le doy a uno muerto A ver el segundo No le doy Pasaré la izquierda Lo veo, a ver si le cazo No le he dado No le doy pasarela arriba De segunda a tercera zona, eh Cuidado que están avanzando Sí, me ha avanzado Los de la izquierda Un MG Cuidado No tengo visual Está a 505 No me ha renderizado No veo la MG No me renderiza a mí Muevo Los 340 metros Sí, lo veo Pasaré izquierda Tocado, muerto Muerta Buena Pasaré la primera de ellos Primera zona de arco izquierda Avanzando Dos y a bajada Otro derecha No le doy Por mitad Subido en arco Subido en arco Aprovechando el bus Lo veo Muerto No, tocado pero no muerto Se tiene que quedar ahí Sí, se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Buena esa Estaba nipeando el hijo puta Vamos Avanzalo No Pasaré la zona 3 Dos tíos Uno izquierda Uno derecha Vale, lo veo Hugo, Hugo Vale, veo, veo, veo Tengo izquierda Uno fuera Está detrás de caja Avanzando Dos centros Médicos 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 Uno tocado Pero no muerto En la caja Más cercana Tercera zona Terminando el arco Ojo, cuidado con los saltos ¿Eh? Ricardo Avis los tiene a la derecha Pero no lo sabrá No los veo Vale, sí Los veo Avanzan centro Dos tíos Tercera zona Derecha Caja Humo Ametrallador Tonson Llegando a caja Tercera zona Sí, avanzan En el humo Tienen que solucionarlo Se están acercando mucho Cuidado con los saltos Avanzan por el centro Tercera zona Avanzan Tercera zona Muerto Le morda al mismo Sí Ha sonado el casco No sé qué Tercera zona Los tenemos en la tercera zona No encuentro donde salen tan rápido Vale Escalera Escalera De la pasarela Del fondo de ellos Al lado de las escaleras Un AT Lo veo Ha muerto No, no, no Hay otro El AT ha sobrevivido No veo los saltos Le he dado en los pies Tío Uno curándose muerto Pasarela zona derecha Zona 3 Vale Zona 3 Por mitad Muerto Zona 3 Derecha Bajando a pasarela Se me ha escapado Se me ha escapado Muerto uno en derecha No me renderiza la torre Zona 3 Zona 3 Izquierda Dos en caja Veo, veo, veo Mueve Se fusea He fallado Recargo, recargo Muerto Hay uno Hay uno En el descansillo De la escalera Primera zona Zona 3 4 tíos Izquierda Descansillo de izquierda Un tío en el bazooka Intentado snipear Ya va humo No lo veo Estoy sin balas A ready deploy No, que me viene Ya Vican Vale, avanza Lo nuestro A ver si se quitan algo Vican Échame las balas ahí Que voy ya Pasa de la zona derecha Los pierdo Gracias Vale, los nuestros pasan a zona 3 casi con 2 Avanzan zona 3 por la derecha Fallo A las cajas grandes Saltan por la derecha Su puta madre Muerto Gracias Van tiros por el suelo Por la esta Gente la pasaré abajo De su lado Está muy lejos Ya estoy otra vez 20 cargadores Ametralladora Ametralladora Zona pasarela izquierda Al principio del arco abajo Vale, veo gente Vale, lo acaba de reventar la artillería Perfecto Zona de torres de ellos Por el central Empiezan a avanzar por ahí Aproximadamente 500 metros ya Zona de renderizado Vale Los veo Vale Pasarela Pasarela dos Intermedia de ellos Muerto Buena Antes de llegar a la Zona 1 Sí Un tiro le he dado Muerto La has matado La has matado Pues vaya hostia La has metido tío A derecha Zona 2 Sí Ah, cajas No me renderizan Recargando Su artillería Pero la nuestra Vale, veo un tío Que vuelve para atrás En la zona 1 No sé qué hace Se sube al No sé qué ha hecho No lo sé Zona centro Deriva derecha Deriva derecha Va arco Ha volado Ha volado Ha volado, ¿no? Zona 3 Zona 3 Caja derecha Spawn de ellos Ha muerto De esa salir Deriva de izquierda Sí, lo veo Está tirado en el suelo No le puedo dar Cabeza ha muerto Vale, parte derecha Vale, parte derecha Zona 1 Llegando a la 2 ¿Copiado? Pues si lo tiene Spotter en zona 1 A mitad Ah, está en casa Le he visto Le veo, le veo A ver si asoma No, está muy No, la caja La caja no renderiza Zona derecha Carga, carga, carga kamikaze Carga kamikaze No jodas Hostia, es verdad Está sin Chicos, chicos Zona 2 3 Mucho humo Zona 2 Zona 2 Zona 2 derecha Ya, eh O sea Mucho humo No veo Dos tíos mínimo A la altura de Spako A su derecha Ya detrás de él No, están detrás de él Alguno, eh Vale, uno muerto Zona 2 Hay más gente en zona 2 Por medio Ahora mismo Parte derecha Se ha tirado al suelo Detrás de unas cajas Supongo Sí, está detrás de las cajas Vale, avanzan a zona 3 Uno ha caído Pero el de la izquierda No lo veo por el humo Hola De derecha Aseguro tiro Muerto uno No, no Ah, sí, sí, sí Joder, es que llevan un delay Con la muerte De los cojones Sí, no, es que tardan Entre el lag Entre el lag Y la distancia Telita, eh Hola Le acaba de caer la artillería Un pobre zagal Que he visto corriendo Mira, ahí hay otro Carlos Qué bueno, Alfred Mira lo que está haciendo Qué hijo de puta Está poniendo pincha Por mitad Zona 1 a la 2 Fuera por artillería Zona 1 Zona 1 subiéndose a la pasarela Eh, segunda V Segunda V Recibido voy Izquierda o derecha Izquierda Vale Se le ve poquito Pero No le veo No le veo Yo no tengo visual Oh, le he dado Buena Reposicionado Porque mira que nos han dejado Pusear un poco No, el server Está full No, no Full no puede estar, eh Está full No, no, no No puede Eh, no Estamos 49, 50 No, no Pero Pero se refiere a No estés hablando De lo mismo Lo veo por mitad Airhead 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 Bombardeado Vale Éxico Hay que campearlo Recarga rápido Ya estoy recargado Está cayendo en el puente No, no, no Bajo el puente Dice Alurka Alurka A Mark Weiss Se le está cayendo La espalda Vía del tren 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 Marcalo Marcalo Vale Lo van a quitar Lo van a quitar Buena 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 Lo están intentando snipear Lo están intentando snipear Ahí descans Que no puede Quítate eso Venga, venga, venga Venga, porfa Quítalo Quítalo Bueno, humo para nosotros Quítalo, quítalo Toma Toma por culo Eh, que somos nosotros Antes de entrar al Al Somos Alemania Sí, bravo Tanque, tanque, tanque Parte 1 Tanque zona 1 Tanque zona 1 De view Céntrate, por favor Tanque zona 1 Ser más normal Pasaré En la bengala Está ahora mismo En la bengala Hay un tanque Lo veo Marca, marca, Kender Márcalo Que va nuestro páncer Hacia él Medio, 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 medio Buena Rijón Mismo sitio Sí, 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 sí Hay que Vamos, vamos, vamos Izquierda Hiko, izquierda Pasarela Uno fuera Respawn Opi Primera zona con la 2 En el arco Y eso Recargo Me queda poca munición Choques entre Choques El Greyhound está chocándose con el nuestro Se está atorando Le están poniendo Satchel al nuestro Satchel al nuestro Nuestro tanque tiene Satchel No, no Está en el... Le he dado, le he dado Le he dado Bien Yo lo he fallado Se la ha puesto Se la ha puesto Se la ha puesto Se la ha puesto Avisadlo, avisadlo Que se quede al lado del Greyhound Ya está avisado Claro que... Ya está avisado Van a hacer un coche bomba El Greyhound en ping Greyhound en ping Vamos Alvin Cárgatelo, Alvin Lo tienes ahí, cárgatelo Le está poniendo Satchel Ayuda, Alvin Alvin tiene un tío al lado Alvin tiene la zona derecha Uno, eh No lo veo Zona uno con la dos derecha ¿Qué pasa? Ha petado el... El este Vale, a tomar por culo el Greyhound Otro coche bomba esto, tío Se han puesto... Eh, otro, otro, otro Un Stuart 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 a lo loco Stuart a lo loco, eh Stuart a lo loco por el medio A la altura del Greyhound Llega, llega, llega Zona uno ¿Aquí? Zona uno con el dos Ya va tocado por la arcillería No veo gente, eh Vale, sigue habiendo un tío a la derecha Izquierda, izquierda Antes de llegar a la zona uno En la zona de la... De esto Un spotter Tocado Muerto ¿Actualizaba? Sí, Stuart fuera El de la caja a la derecha está cago vivo No sé quién cojoñado será Pero lleva en la caja ahí media hora Desde... A ver, tenemos dos... Tenemos dos pantallas y un Puma Pasaré la baja ametralladora Su zona Su zona Vale, no, ya no Muerto Necesito munición, eh El tío de la caja derecha sigue ahí Ahora se la han cargado Se joda Ya hay puta media hora Vale, sigue a pasarle abajo Se la acaban de cargar Un tío por mitad A pasarle a zona dos Comienzo Muerto Y eso Vale, los nuestros avanzan bastante Llegando a zona... Estamos... Ay, la puta artillería No veo a los suyos, tío O sea, ya no veo a nadie en el puente Está bien, ya Vale, gente, zona dos Vale, voy a snipear Veo a la MG de la derecha A ver si le puedo dar Zona dos a zona tres Están utilizando los restos de los tanques para cubrirse Que quiten las carcasas y eso Le está ancho No, hacía... Ancho Si me vuelve a llamar ancho, te fusilo ¿Te renderiza? A mí no me renderiza la torre He bajado, he bajado No, pero así pillo yo para el salón Pero vamos Que por ahora... Veo una opia ahí Devio, si lo quieres marcar Eh Lo que tenía, hombre Me comió un cañonazo Estamos mirándolo, ahí, gente Mucha infantería Mucha infantería Que hay, G No, no, no Que si... Que... Bueno, todavía falta mucho Nada, nada, nada Déjame, me estoy poniendo nervioso No veo a gente, tío Vale, vale Infantería Vale, sí, sí, sí Hay un pin, vaya, bueno, sí Que no te lo ves Joder, que es un normal Estoy poniendo nervioso Ahí Debe de tener spawn en torre izquierda Dentro, Hacho No me renderice la puta torre ¿Qué ha pasado? ¿Te han pegado? Eh, eh Acaba de explotar un pantera al lado mío Sí, 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 sí Le han disparado cuatro a la vez, eh Jajaja Que cojones Acaba de pasar, tío Si no, todo tal Ah, te he muerto en salida de torre izquierda Eh Estoy matando por aquí Voy a bajarme, ¿sabes? Vente, vente aquí Marca opo Marca opo Va a ser el vídeo más aburrido de la historia Vale, sí, lo veo Sí, sí, hay uno, hay uno, hay uno A uno le he pegado, eh Parte derecha Detrás de unas cajas, no lo veo ¿Dónde? ¿Arriba? Muerto Entrada de torre Entrada de torre Muchos en entrada de torre Ate y meje arriba O sea, veo llegar sus tiros Pero no me renderiza Voy a bajar, tío Hola, compañero Matemos juntos Mira, espaleado izquierda En gala Oh, ¿no la ha matado? No, la ha atravesado Porque ha pegado lagazo Después de eso Me ha pegado un lagazo Que flipa Si lo he visto otra vez a la banda Veo ametralladora en la torre Salen de la torre Recargando Vale, pasa al lado, tío No, hostia, tío Pensé que la había guiñado Ahora Vale, en la torre Arriba, izquierda He visto fogonazo De ametralladora Ahí, ahí, ahí Detengo Es un bazooka Ventana baja, izquierda La del lado de la puerta Sí, lo veo, lo veo Ahora he subido A mirador, ¿otro? No, no En el mirador hay uno ¿Dónde? Está cayendo Erget ¿Dónde? Lo veo, lo veo, lo veo Pero no llego, ¿eh? Está muy lejos Ah, bueno, hay alguien allí ya Está Levión Aún así cubriré ese Erget Porque lo van a cubrir seguro Sí, pero es que yo no puedo llegar Voy, 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 voy Tiene igual que voy Que ataque, ataque aquí tú Snipea Voy yo para allá Voy yo, voy yo Vamos, vamos La Arty debería empezar a tirarle, ¿eh? Ese Erget no puede hacer daño Ese Erget hay que tirarlo Y ya O sea, no puede A ver Lo tiene Levión Lo tiene Levión Creo que lo tiene, ¿eh? Que lo gile el cañón, tío Que lo gile el cañón Lo tiene Levión Lo tiene Levión Sí, sí, pero a ver si No, 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 no Avisa a todos Avisa a todos Que tire el cañón ahí Le han tirado una vez Sí, 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 sí Van a salir ahí, ¿eh? Van a salir ahí Que tiene un ataque de precisión Un bombardeo Ya está destruido Destruido el ataque Vale, vale Buena Buenísima Hijos de puta, chaval Se me ha puesto los cojones En la garganta, tío Qué pedazo ametrallamiento Ametralladora, torre Muerta Vuelve a posición Sí, sí, asegúrate Asegúrate, Demis Asegúrate A ver, le ha reventado El tanque Pero Ametralladora Parte de la torre Abajo izquierda Abajo del tenderete Y nada De infantería Por la pasarela Bueno, voy a ir contigo ya Desde los extremos De su playa Avanzan Por la zona 1 Recibido Es que hay un MG Muerto uno Salen de la torre Se están pillando Entre ellos Baja de rampa En la cadera En la placa de hierro No lo veo Ah, vale Sí, sí Está tumbado Pon los binoculares Quítalos Pon los quítalos Pon los quítalos A la derecha Izquierda Izquierda No está en la izquierda Pero a la derecha De la placa Hay un pavo En una columna Copiado No lo veo Se está zoomando Todo el que llega De los nuestros Salen por puerta Bueno, ya no salen Se mataron Mg Mg en ventana Mg en ventana Segunda planta Y creo que va a subir ahora Si sube Hostia Acabas de salir Pasarela Spotter Spotter Pasarela izquierda Van a la media Zona 1 Zona 2 Zona centro Pulsean mucho Pulsean muchísimo No lo veo Vale, sí Veo fogonazos Caja izquierda Llegan a zona 2 Zona 2 Salta 1 Caja Va a rusear zona 3 No lo veo Jico, no le puedo dar Plataforma baja de 1 Plataforma baja de 1 Hay dos tíos En la plataforma baja de zona 1 Lo han quitado La IGES No pasa nada Esto es una partida De la plataforma Abajo del puente Sí Hay gente De la plataforma Abajo del puente ¿Del nuestro? Sí, sí, sí Cuidado, eh No los veo De views Pulsean de frente ya, eh Pero en cala Todavía no hay nadie abajo Que no hay nadie abajo Si saltan con la enlambrada Que hay ahí Jodo Me parece que se va a pescar Ametralladora Debajo del tenderete De la izquierda Verá los fogonazos Se va moviendo De ventana en ventana Lo tengo A ver si se pone a la izquierda Si se pone a la izquierda Está muerto A T parte derecha No lo verá Estoy cayendo suministros en su torre Muerto De la izquierda Sale otro Tocado Bien Joder, macho Le va a analizar el tanque Vale, ametralladoras Debajo del tenderete Creo que es un sniper Creo que es un sniper Es un sniper O ametralladora No lo sé Ventana izquierda No la veo En estas ventanas Es un MG Y un... Esa no la veo En la parte izquierda Veo uno No le puedo dar Está muy girado Está muy girado En mirador En mirador En mirador En mirador Uy, me has quebo a la bala Perro Tenemos gente Tenemos gente enfrente, eh Tenemos gente debajo, eh O algo, eh Está en rojo todo, eh Debajo, no Sí, sí Tiene que haber algo Tiene que haber algo Porque está en rojo Tiene que haber algo Alguien es muy cerca, eh Lazo, vengala aquí cerca Sí, mete, mete, venga De los post de delta De los post de delta Debajo Avisadlo Dile a Baker Que tiene para atrás Que tiene un tío debajo O algo Ojo el puente, eh Nos estamos colando a nosotros Debajo de la pasarela La han matado La han matado Vale, vale Perfecto Pues que busquen opi Por si acaso Sí Si sale rojo Es que opi Ha hecho parte dos Un montón de gente Sí, por la zona derecha Veo también Va, tío La artillería se lo está follando Yo he tirado una, eh Es que no me da tiempo Ni a matar Vale, pasaré la zona uno Muerto Vale, ametalladora Donde antes Ametalladora Donde antes, eh Y gira Ahora No, se cambia Se cambia ventana Se va a otra ventana La de la derecha Pero en esa no tengo tiro, tío Zona uno Por mitad Adiós Ya no Se ha volado, bro Es que no, no Están dejando nada De infantería Que locura Vale Tengo la pasarela Muerta la MG De la torre izquierda Con el último bala Vale Debajo la pasarela Limpio Bartito Con la ametalladora Locura total, eh Vale Gente en la pasarela Abajo Ay, Dios mío Buah Se la han follado Buah Bartito se está poniendo La bota Es el hijo de puta En la pasarela, eh Que mate Que mate Que mate Como si mata 500 Da igual que mate Hemos perdido un pantera No veo a nadie El puente, tío O sea, si no pueden pasar Los nuestros Básicamente por la artillería Vale, la metedora Donde antes, Hiko No, es un spotter ahora Muerto Buena Torre izquierda Saliendo por la puerta No le he dado Va, caja Caja Se mete caja Va, tío La pasarela de abajo No sé ni para qué me he bajado Porque estaba hartito A ver, es un tiro muy difícil Este de aquí, Hiko Son tiros de 4,60 Ya, ya Si lo sé Si, si Hacernos 30 bajas cada uno A esa distancia Un poco a la derecha Para matar a la MG Pasarela de abajo Hiko, mientras te vas por la leche Yo fundé las dos primas Cabeza Muerto No, no, no conozco a ser refranero Muerto En el humo De la torre izquierda Humo, humo Humo, eh Cuidado con el humo Cuidado Hay una empresa de leche De ahí Haces, la lechera Eh, zona 2 Zona 2 Zona 2 Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Avin está avanzando La pasarela de abajo Hay un pavo, creo Qué buena Recargando Fua, tío Los tanques en la pasarela La están liando también Yo me siento inútil ahora mismo No estoy dando O sea, es que no tengo Aventajadora donde antes En la torre En la izquierda En la parte baja Sí, lo veo ¿Uno muerto? ¿Dónde antes? En la ventana donde antes El spotter ¿Vale? Tiene control de la situación, sí Ah, no puedo darle Se me está moviendo Como un caracol Se mueve mucho, tío Me muevo más a la derecha Que hay una MG Han tenido que perder algún spawn Porque están llegando Desde más atrás, eh ¿Eh? No, no, no Hay una MG a la derecha También Que hay dos Todo el rato Y le está marcando Muerto, muerto Muerto al spotter El spotter muerto Buena Los de la zona baja Ya no me aparecen Vale, nuestros están avanzando Un montonazo Han tenido que perder Un Gary o algo, tío Exacto Exacto Puto, un verdeo de precisión Ah, pero es nuestro Ah, es nuestro Oh, se ha cargado el tanque Que habíamos marcado al principio ¡Qué buena! Ese puente Eh, donde antes El spotter donde antes Y en la zona baja Mierda Uno muerto en la zona baja El spotter A ver si aparece el hijo de puta Venga, sal, cabrón Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Ahí Viene gente a la zona baja Otra vez de la torre Me estoy moviendo todo el rato Porque es que se me mueve el tío, eh Me cago en je Me ha matado un tanque Ah, porque te estabas nipeando Hijo de puta Por eso estaba yo intentando matarle Aquí hay una caja Vale, eh Pues se puede salir Te muevo un tío por aquí, eh No sé por qué Miedo me da Miedo me da Miedo me da Ah, vale, vale Ya, espérate, espérate Ya sé quién te estaba spotteando Ah, tomas por culo cascazo ¿A cuánto? Buah, qué perro, tío A 438 Me lleva intentando snipear el tío Ese yo que sé cuánto rato, tío Hasta acá la ha conseguido Bueno, a ver La pasarela de abajo está limpísima, tío De hecho, los nuestros están ya disparando Hacia las orillas No hacia adelante Zona 1, avance A lo loco Es rentable tirarse como Como estaban tirando los chinos No, no, no Te matas, te matas En esa zona te matas Eh, ventana izquierda Donde el spotter ha hecho A ver si te tienes tiros tú De una MG Estoy buscándolo, estoy buscándolo Lo voy a disparar Eh, arriba, arriba Arriba torre ametralladora A segundo piso Oye, estoy posicionando A ver si puedo Eso lo tienes que tener Nah, se ha movido el hijo de puta Lo voy a tener, lo voy a tener yo Está izquierda, está izquierda Me está disparando, me está disparando a mí El hijo de puta Me está disparando a mí Me está disparando Míralo, míralo, míralo Me sube el tanque Voy a intentar ir a rushear Hijo de puta Que me está buscando a mí ¿Desde esa ametralladora? Sí Ay, coño No puedo, ahora Oh, oh, ahora a mí Muerta una ametralladora Sí, veo la segunda Está conmigo aquí No le tengo tiro Ya sé Me voy a mover Me estufea Pero no me mata No llega a darme Se le dispersa mucho Lo vamos a tener ahí media hora, ¿sabes? Mira, mientras no dispara a nosotros Si no a nuestros compañeros Yo firmo, ¿eh? Vale, zona 1 Llegando al humo Izquierda Recibido No encuentro la ametralladora Está abajo en la pasarela Tupado Está tumbado en la pasarela Lo veo Muerto Me lo para una valla Muerto, muerto, muerto Sí, cascazo Ahora ese tío de ametralladora Juega con la lupa Porque, mira, mira Otra vez, otra vez Otra vez se va a posicionar Ojo que la acabo de despasar, ¿eh? ¿Eso era el spot? He visto Me ha pasado Abajo he visto uno Y arriba otro O sea, que posiblemente sea spot ¿A dónde va nuestro pantera? ¿Ese panther yolo? Es panzer 4 Ah, es panzer 4 Ah, todo por culo Se lo han tumbado Acaba de hacer boom Sí, está la AMG Está la AMG Voy a buscarla en posicion Vale, en la torre derecha Está potaje Potaje Está conmigo Está conmigo Ah, sí, no me da O sea, es que ni siquiera Ese, ¿qué pasa? ¿Que lleva el timing al revestillo? ¿Cuando me muevo yo se mueve? ¿O qué? O sea, ahora está conmigo Me pasan cerca Pero yo creo que Ahora Su amigo Reija un enemigo Mi pin Reija un enemigo Mi pin, exacto ¿Qué tío dedica a dos ametralladoras Contra dos snipers Que hemos hecho Joy 43 bajas ¿Qué? ¿Qué? ¿Doc Grayson? Haciendo root Madre mía Sí Se acaba de volar No, no, sigue Ah, sí, sí, sí Mira, sube gente A la casa Dile No sé quién es Decirle a A Porro Ahí hay uno pinto Ahí abajo, eh A Porro O a Burzum Que disparen a la zona baja Que están entrando por la puerta De la zona baja de la torre Eh, van a zona 1 derecha Vale, ametralladora Sigue estando en la misma posición Eh, outpost en mi pin En Kender Exacto Montón de gente en el centro, eh En el centro No lo veo Pues hay un huevo, eh Me dispara la puta MG otra vez Ahora sí me molesta la MG A ver si le puedo dar No tengo tiro Vale, veo a uno La zona centro No veo nada, eh Pasarela tampoco Vale, sí Ahora lo veo Pasan a la A la zona 2 Recargando El fondo de la zona 1 Ahí Ese tío No le puedo dar Se mueve cada vez que me muevo yo, tío Cojones No pasó Zona 2 Zona 2 Zona 2 Peligro Peligro esta avanzadilla, eh Son muchísimos 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 Oh Hostia Me está tirando un sniper, eh Tengo un sniper conmigo En zona 1 No, no, no Que ahí no puedes O sea, aquí lo hemos testeado Que no se puede tirar De otro Zona 1 Derecha Zona 1 Derecha T Aquí ya yo no Vale, zona Zona medio Muerto Otro Otro avanza Zona 1 2 A metedora en la torre Eh, Giko La verías tú Yo no la veo, eh Voy a por él Voy a por él Ese se me está poniendo Cada vez más a la izquierda Para que no le pueda dar, tío Qué pesadilla, de verdad Me voy a tener que cargar De frente a él A ver si le puedo dar Yo creo que están haciendo La última avanzadilla, eh Esa metedora, Giko Hay que tirarla Voy, voy, voy Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Vale No A Bill lo está haciendo De puta madre, eh Chaban Vale, tío Cabeza, fuera Joder Están encima Están disparando Desde encima De los esqueletos De los tanques Vale Zona 1 Vuelve al mismo sitio La MG Le estoy ya viendo acercarse No la veo No, no Está ahí Creo que Sí Se va a poner En breve Ah, no A tope Han hecho A la izquierda Del puente Hay un MG Al fondo No la puedo ver Por la chapa Cabeza La MG De las planta Dos ¿Ese Airhead Es nuestro? No Airhead 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 ¿Dónde? Eh Eh Más o menos En el primero Zona baja De nuestro puente No, no, no No va a la torre No va a la torre No, no, no va a la torre 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 Estoy bajando por si acaso Están tirando humo en él Es aquí Devious Más o menos Sí, mira Lo sigo Lo sigo Caen el humo de abajo Por eso han bombardeado Voy para abajo Yo estoy tirando Hay que quitar Queco Airhead Lo quitan Lo quitan No, no, no Vale, ahora Check 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 Villar Vale, se han tirado Eh Eh Tanque con nosotros No 75 75 por aquí Ya está quitado Vale, quitado Volvemos atrás Volvemos atrás Que flipas aquí arriba Sí, si los tanques de arriba Lo están pasando mal Ametalladora Ametalladora de la zona 2 Caja Saltando caja Estoy moviéndome Me ha hecho hacia arriba otra vez Le he dado un impacto Pero se ha tirado Me ha explotado ¿Cómo que has explotado? No sé Me han nipeado un Kiko Desde San Pedro Es que nos están Nipeando a nosotros No entiendo Si Eh Entra 76 dañado Hola Que tiro lo acaban de meter ¿Por dónde entra? ¿Por el puente? Puente Primera zona Todavía no ha entrado los hierros Está entre las dos torres actualmente En Eh 77 Ya está destruido Sí GG MG arriba Tío, sí Vale, a ver si Vamos a ver si Kiko, cárgate esa puto MG Por favor Me está quitando la vida Si me gira para no darle He dado, he dado Cuántas veces aquí O yo que sé Cuántas veces le da ya Vale, veo gente En la torre de la derecha Pero no le puedo dar Zona 1 Yo veo bastante Bastante vacío ahora O sea La artillería Me gustaría saber La puntuación que se está haciendo Porque es increíble La que están metiendo Vuelvo a matar Ahora tío Es que no me dejan matar ninguno Eso lo sé Que no sé nada Ahora A ese le he dado Ha hecho No es la bandera MG que está en el MG izquierda MG izquierda Parte de arriba Vale, la veo ¿Por qué me está apuntando Con una pistola? Eso te iba a decir yo ¿Por qué está apuntando Con una pistola? Me ha asustado Tío Digo Hostia Debe de ser un truco chino Va Ergen No está a punto Va Ergen Sí, sí, sí Ese es el Grinch Rubioso ¿Ese va a la torre? ¿Va a la torre? Dime que la ha tirado La torre No, no Va Ni quiere atacar El spotter Del tenderete Y la metedora En el mismo lado Voy a moverme Otra vez Vale Vale, vale Veo Uh, cuánta gente En la torre Que antes no veía yo Que sí, que sí Que hay muchos Están entrando Como un conejo Acado Si salís alguno Por debajo del puente Podéis limpiar los laterales Y podemos avanzar Eh, uff Bueno, voy a la torre Y te intento cubrir eso Te digo que no Es que en los laterales Ahora mismo Hay humo Es que el problema Es que si bajo No veo Por la mierda El humo Ah, vale Aquí donde estoy Veo a los de arriba A los de abajo Y a los de las torres Que es un tema Sí, pero mueren Pero llegas al otro lado Del río Sí, sí Hombre ¿Lo te he matado ahí? Pues dímelo coño Que te has poteado gente No, no Si los he matado En la escalera De la torre izquierda Todos los que están muertos Ahí los he matado yo Chavales Yo estoy viendo algo Que me está doliendo Hasta a mí Deben de estar pidiendo La hora, eh ¿Tuyo? Sí, es que No, eso no sé Ese no lo veo Me renderizará Zona 1 Centro-derecha ¿Cómo hay un PID? Sí Vale Dos ventanas Dos ventanas libres Cuidado las escaleras Hico Las escaleras Ah, eh Vale, hay que salte Ay, mierda No tengo munición No veo nada, tío Su puta madre Eh, eh, eh Zona 1 Zona 1 ya, eh Están rusheando Que va zona 2 Muerto Que va zona 2 Dice Bueno, está loco, Illo Sí, sí Vale, vale Por aquí, por aquí Debiut Por ahí vienen varios Y es un spotter, eh Muerto Pero por aquí Viene uno siempre 5 minutos Sí Eso es Eh, torre izquierda Baja MG Sí, spotter Spotter Y a la izquierda spotter Bueno, el MG ya no está Madre, tío Ya O sea Eh, eh Llega un tanque Llega un tanque No sé qué tanque Pero llega un tanque A la cabeza Del puente, eh Recibido Sniper 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 en el tenderete Muerto 76 76 76 Tanque enemigo 76 En mi pin, exacto 76 Está apudado para arriba, eh Estático 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 En mi pin Mi pin ¿Quién? O al que le está cayendo al tanque Define disparar hacia arriba Fuera 76 Vale He visto más de 6 tíos en la zona izquierda Uy La torre La torre derecha está jodida, eh O sea, hay mucha más acción Pasaré la baja Pasaré la baja ya, eh No veo Me tengo que mover Estoy en la torre Estoy en la torre derecha Carganme a metraladora fija Los tengo zonados ya, eh A metraladora fija De pronto y muerta Tienen sniper en la torre derecha Ya tengo a tiro Tienes en todas las plantas En ninguno Un sniper Arriba a la derecha Vale Muerto uno En la derecha Estoy ayudando a meter ninguno Que tiene aquí la hoja de gente En la torre derecha Hostia, hostia, tío A ninguno lo tienen cocido, tío ¿Cómo ha podido jugar aquí? Con mucho orgullo Airhead en Sanseverin, eh ¿Está leyendo a Airhead? Airhead en Sanseverin Airhead en Sanseverin Sí, sí, sí Lo veo Pero está muy lejos Yo no voy a llegar, eh Como hayan llevado ahí dos o tres Hostia, tú Que la vamos a liar, eh Como hayan puesto ahí dos o tres tanques a apuntar Por si acaso que... Jiko, quédate tú ahí No me quedo aquí Porque están enipeando tanques Sí Granada Es en serio que no puedo saltar este muro No lo veo, eh No veo el eje No lo veo Pero todavía no A ver, son 60 segundos casi casi El 3 que retipro hoy y demás, eh Ah, ya, ya ¿Lo han quitado? Vale, he quitado, he quitado Uf Su puta madre Vale, en mi posición Nada de ametralladoras en la derecha Tropecimiento a infantería en puente Sí, están haciendo la última carga La última carga, eh Lo que pasa es que la artillería Me los está quedando ¿Me están tirando suplis en torre derecha? Sí Zona 2, ya Otro en zona 1 Macho, eso es un insisto Si te mueras, coño No muere No quiere morir Hay un opi ahí en la pasarela Pero no lo veo ni salir Vale, veo zona 2 Ametralladora en la torre de antes Entra un Stuart Entra un Stuart Dos tanques Un Stuart y un 75 No, 76 Corrige, corrige, corrige Stuart Medio en mi pin, Kender Y 76 en mi pin Entran 5 tanques Entran 5, 5 tanques Cuatro tanques Un Stuart, Greyhound, 76 75 Sí, otro más Otro más, Devis Otro más Entre como cuatro, cinco tanques En el puente Diles que vienen Un medio, un Greyhound Y un 76 ¿76, un Greyhound? ¿Y un qué? Y un medio Y un medio Vale, uno ha caído No sé cuál, eh Han caído dos ya, eh Han caído tres Tres Dios santo Pero qué putas Falta el 76 Sniper en la torre de antes No, ametralladora ¿Qué jugada fue esa? No lo sé Pero la división blindada china Escucha Acabo de ver un tanquista Subir por la torre Para reincorporarse a su tanque Me parece que tiene malas noticias, eh No va a tener tanque Hostia, mira Rosea el tanquista por la izquierda Sí, sí, lo veo Zona uno Hostia, que me esquiva las balas Pasarela Hay uno tirando el suelo En mitad del puente, tío ¿Qué cojones está haciendo? No lo sé 14 Rosean con AT Rosean con todo, eh Vale Dos cabezas en torre izquierda Ha muerto el spotter y el otro Rosean con zona tres casi ya, eh No sé por qué hay un tío siempre arrastrándose No sé qué intentan Que marca ligero love, cañón anti-tanque No sabía que se tiraba Repito, marca love de vehículo ligero anti-tanque En mi pin ¿Qué cojones? Pero que sigue vivo Que no muere, que Rambo, tío No muere, tío El Rambo chino Ahí va Que sigue, que sigue Que avanzan a tope, eh El de la Browning sigue vivo Camión de tropas Camión de tropas Camión de tropas en pin Cargaro el chino cudeiro El chino culero No, cudeiro, cudeiro Eso era un chino de humor amarillo Era un programa Bueno, no te lo cuento Al caso, igual Un minuto 39, vamos Vamos, chavales Vale, incorporan por fase 1 a fase 2 A ver, chaval Si es que no me dejan matar Tíos ¿Dónde? Zona 2 Izquierda, centro Acaban de caer, creo En mitad del puente, ¿verdad? Sí, me he matado al que iba a ir para la izquierda Madre mía, que destrozo Dios mío, santo bendito En la torre Puerta, torre Spouter Ay, he fallado Míralo, en la puerta Que no me nipes, hijo puta Ala Tiro se ha llevado Cúrate, cúrate Que te va a hacer falta Adormí Uy Eso ¡Ah, cabrón! Ese cuenta como tuyo Ese cuenta como mío Hay 4 segundos, señores O sea, llevo de vídeo 49 minutos ¿Sabes? Quien se vaya a ver esto Le quiero mucho Ya no veo a nadie, tío Ya tienen que haberse 49 minutos de puro De pura matanza, tío Es esta piedra Es mi piedra De achomunismo y jiquismo Juntos a ametralladora Nada, nada Es que antes de terminar la frase Camión enemigo 742 metros Le voy a pegar un tiro A ver si le doy Hostia ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Eh, se va hacia las zonas De torre derecha Pues suerte No le veo ya Dos minutos, chicos Dos minutos No, no, si ya está Ya no pueden capturar Míralo Ahí, a la Míralo Míralo Tirándose a los bestias En fase 1 A toga por el culo Rusio con el Walter ¡Eh, que rusia el camión! ¡Que rusia el camión! ¡Eh, que se mete hasta el fondo El hijoputa No, ya no Ya no No, no, no Esa es O sea, hay una MG Que es Raychard No sé qué mierda está haciendo, tío Está matando a todas las cajas del puente ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Disparo! O sea, hay un tío Que desde la pasarela Le acaba de disparar a los nuestros ¡Ah, no! Era de los nuestros Era a Miquico Disparándolo a los nuestros ¡Por qué cojones! He muerto Me ha matado a la artilla Y ya le diga ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Estás ido, hijoputa! ¡Que rusia pipa! Que me he quedado sin bala Ah, bueno Me parece bien Pero bueno Aquí ya Aquí ya está todo el pescado vendido Espérate En cara a nuestro Panzer Zenith se está poniendo nervioso Se está follando la vía del tren ¡Oh! Pero si rascorrusando con un Lutz A toda hostia Y espérate Que tiramos un eje de ahora O sea, con toda la vacilada Eh, coño Que se ha ido a atropellarlos ¿Quién me ha disparado? ¡Hijoputa! ¿Por qué hay un tanque aquí? ¿Qué es esto? Mira, por favor Que hay un tanque aquí En mitad de la ladera ¿Qué coño es esto, tío? A ver A ver cuánto me ha hecho 57 a más Pico entre tíos Un tío Dos tíos Dos tíos Buenas, buenas chavales ¡Vámonos ahí! ¡Chavales!